Un 33% menos de positivos en la última semana en Navarra. En todos los grupos de edad han disminuido los casos, salvo niños de 5 a 14 años en los que se ha mantenido estable. Aunque se siguen detectando brotes, hay pocos casos. Muy buenas tardes. Enseguida vamos con la actualización de los datos. Hay 4.000 personas ahora mismo aisladas en Navarra. También queremos aclarar algunas de las dudas que tienen padres y madres de cara al inicio del curso en septiembre, por ejemplo, en las escuelas infantiles, donde habrá cuatro escenarios. En tres de ellos la modalidad educativa será presencial y solamente en el último se cerrarán los centros. Las familias podrán participar entrando a las aulas siempre y cuando se respeten todas las medidas. En las fechas previstas para el periodo de acogida las familias podrán participar entrando a las aulas, siempre y cuando se adopten las principales medidas de higiene y responsabilidad adecuada, tanto en los espacios comunes como en el aula. Será una persona adulta la que acompaña al niño o niña en el periodo de acogida y en la medida de lo posible será la misma durante todo el periodo de acogida. Y hoy les hablaremos de estas mascarillas. Están a la espera de ser homologadas y sirven para facilitar la comunicación con personas que tienen dificultades auditivas. Son mascarillas para que puedan leernos los labios a los demás. Imagino que a estas horas ustedes ya habrán visto las terribles imágenes de la explosión de Beirut. Pues bien, la Navarra Ayasone García es cooperante de Cruz Roja allí y vive y trabaja en el lugar de la catástrofe, pero esta vez le ha pillado en Navarra, estaba de visita a su familia. Bueno, pues al menos 100 muertos, 4.000 heridos y 300.000 personas están sin hogar. Es el panorama al que se enfrentan ahora las emergencias que tratan de restablecer el orden y ayudar a los damnificados. Toda colaboración es poca. Médicos cosiendo con la luz del móvil. No sé si la prioridad es la luz, no sé si la prioridad es la comida. Esto significa que en las próximas semanas, si esto no se soluciona, no hay pan. En Pamplona hay más de 2.000 gatos callejeros que han generado muchas molestias en algunos barrios de la ciudad. El ayuntamiento trata de controlar las colonias felinas y ya ha regulado 7, al tiempo que está formando a voluntarios. Vive verano y con los pies en las nubes son las dos iniciativas que llevarán propuestas turísticas y culturales a distintos rincones de la comunidad foral en agosto y septiembre. Es un verano atípico pero seguro. Y en deportes, Lucas Torró ha sido presentado como primer fichaje de Osasuna. El alicantino firma hasta 2024 previo pago de 2 millones al Eintral de Frankfurt. Quien no vendrá a Pamplona es cubo. La cesión del japonés está descartada. Su buena temporada en el Mallorca ha provocado el interés de equipos de mayor potencial al rojillo. Yo creo que está totalmente descartado y nosotros llegamos donde llegamos. Evidentemente cuando empiezan a sumarse equipos ya empiezan a subir también otros determinados temas que Osasuna no va a pasar. Por mucho que queramos al futbolista que lo queríamos.